Bienvenidas a Chisme Coreano en un minuto, donde vamos a estar hablando acerca de unos chismes. Vamos a entrar directo a la chisma, vamos a estar hablando de que si a tu tía Jenny se la traen de bajada, una arrastrada que le están dando allá en Corea por su participación en una entrevista en una revista en Harper Bazaar, donde habló acerca de la controversia que enfrentó a inicios de este año, donde pues la cacharon haciendo la fumación y soltándole el humo a la maquillista en la cara. ¿Se acuerdan de todo eso? Pues bueno, ella en esta entrevista habló de todo esto, pero pues al público como que no le gustó su respuesta, dijeron, ay, eres una antipática, ya sabes cómo, pobre de mi comadre Jenny, yo no sé qué les hizo, yo no sé, siento yo que hay un problema por allá con el público coreano, principalmente, que no les gustan las mujeres que ponen límites, por eso es que a Jenny se la agarran de bajada, porque Jenny no es permisible, se han dado cuenta que el carácter de Jenny es de poner límites, de decir hasta dónde sí y hasta dónde no, ella no se anda con jijiji, jajaja, ahora sí dijera la zabaleta, ella no es hipócrita. Jenny es de estas personas también que no ahondan acerca de las cosas que pasan, no da más explicaciones, cuando se disculpa, se disculpa, pero el público ha mencionado que realmente esto no es una disculpa, que se está yendo por la tangente, que es una maleducada. El público lo que está cuestionando es que realmente ella no lo siente en sus adentros, que ella no entiende la situación, que además es un tema legal, eso sí es cierto, esto de fumar en espacios cerrados es un tema legal. Primeramente, cuando es sincero o algo, tú ni yo ni nadie tenemos el derecho de decir que alguien está siendo sincero, si Jenny lo está, es que miren, si no se hubiera disculpado iba a ser pedo, si se disculpa es pedo, es lo que te digo, el público no soporta a las mujeres que ponen límites, el público no soporta a las mujeres que no se dejan bangonear por ellas. Y Jenny, porque a los, ah, porque esto sí te lo voy a decir, a los idols masculinos se les permite mucho. Si esto lo hubiera hecho un idol masculino y hubiera salido a decir, ay, entiendo que todo esto, la cultura y el tiempo hubieran dicho, ay, bravo, se está deconstruyendo, pero parece que el público internacional y coreano, que a nivel general la sociedad no le permite a las mujeres deconstruirse, que los únicos que tienen el derecho de deconstruirse son los hombres. Entonces, ¿a qué estamos jugando? La mujer ya dijo, oigan, lo siento, me equivoqué. Si lo siento desde sus adentros, si es sincero, ¿no? Ese es pedorro de ella. Ante el público ya quedó bien, que es lo que al público le debe de interesar, que no lo va a volver a hacer porque ya entendió que esto le trae problemas. Es lo que yo no logro entender, ¿por qué le exigimos a la gente que nos dé evidencias de que estén aprendiendo? Si tú, que llevas 30 años en esta vida equivocándote y no aprendes, primero da los resultados tú, primero haz el cambio en ti y deja que la demás gente viva su proceso de cambio. Es a lo que yo voy. Otra parte del público sí está muy contento con la respuesta que dio Jenny, como asumiendo la responsabilidad, no evadiendo el tema, porque fácilmente para ella pudo haber dicho, ¿saben qué? Ese tema ni lo toquen, no voy a contestar, pero ella dio una explicación. Y creo yo que ahí entra un poco de la conciencia también. Ella está consciente de su equivocación, ella está consciente, por el motivo que tú quieras, de que hay una consecuencia en su carrera. Ella está consciente de la situación y está consciente de lo que... De que lo que... ¿Qué? De lo que... Bueno, que está mal. Ya no puedo ni hablar. Está consciente. Por eso está abordando el tema. Si no estuviera consciente, si realmente en sus adentros no hubiera aprendido nada, pues hubiera evitado el tema. ¿Saben qué? Ese tema ni me lo toquen, porque pues... Ajá, pero ella está consciente y está visibilizando ese tema. Que una idol se equivocó, que una figura pública se equivoca y que eso va a traer consecuencias. Que van a pasar factura. Yo este tema ni iba a ser el primero, pero es que me alebreste muchísimo. Y no me alebresta porque sea Blackpink. Créeme que no es porque Jenny sea de mis grupos favoritos, ni me alebresta porque es mi negro-rosa, no. En general, con cualquier otra idol hubiera pasado lo mismo, ¿eh? Si hubiera sido de otro grupo de K-pop, me hubiera yo alebrestado de la misma manera. Porque sí es algo que me da cuenta la tendencia. Y todas, todas chicas, somos parte, preciosa, hermosa, de este problema de la K-pop. De que a las idols femeninas les cuestionamos de más, les exegimos de más. Y somos bien perras permisibles con los idols masculinos, nada más porque están bonitas y porque nos gana la calentura. Porque tenemos caliente el chocho y andamos bien cegadas. Por eso, ¡ay, no! A mí no me vas a venir y me vas a decir, ¡ay, es que pobrecito son dos santos! ¡No, chiquita! Porque los idols masculinos hacen cosas peores. ¡Ay, pero como tenemos fuego en la pantufla! Por eso, ¡ay, pobrecito! No, no le vamos a decir nada. Aquí todas coludas o tarrabonas. ¡Ya estoy harta, harta, harta! ¿Qué ha de pensar la vecina? Porque además tengo las ventanas abiertas. ¿Qué va a pensar la vecina? Esta vieja está bien loca. ¡Ay, no! Ya corran a la del pueblo, dirá. La Yang Hyeon Sok, pobre de la señora, la fundadora de la YG. No la dejan descansar, no le dan la chanza. Pues que no, ahora la fiscalía, la policía de allá de los Busan, de Corea, Melanda, este, acusando de contrabando a la señora por haber metido relojes de alta gama, relojes de lujo que cuestan varios miles de dólares, sin haberlos declarado a la aduana de allá de las Coreas. Y pues lo están acusando de contrabando para enriquecerse ilícitamente. Todo esto a raíz de un problema que surgió en el año 2017. La YG ya salió y no se quedó callada. Resulta que la fiscalía de Busan reabrió nuevamente un caso que se vivió y se empezó a investigar durante el año 2017, pero que fue cerrado en aquella época. Fue archivado porque la principal persona involucrada en todo esto, que es el dueño de la marca de estos relojes de lujo, no se encontraba dentro de Corea. Pero ahora que regresó a Corea, la fiscalía ha salido y ocupó al pez más grande para darle mayor impacto. Eso es más o menos de lo que yo me estoy dando cuenta. Resulta que, pues, el dueño de esta marca regresó a Corea y entonces la fiscalía aprovechó y reabrió el caso. El caso empezó porque las leyes de allá de Corea se dieron cuenta que el CEO de esta marca de relojes estaba metiendo relojes de alta gama muy costosos a Corea sin informar a la agencia de impuestos de Corea, sin informar a las aduanas para pagar impuestos. O sea que, pues, los metía y él no estaba pagando lo que debería a las leyes coreanas y entonces todo el dinero se le estaba quedando a él por las ventas, supuestamente. En 2017, dentro de toda esta gente estaba involucrado el nombre de Jang Hyun-suk porque resulta que este sujeto, que esta marca, mientras Jang Hyun-suk estaba en el extranjero haciendo negocios, le regalaron relojes de lujo para que él los promocionara en los programas de televisión en los cuales estaba participando en ese entonces. Entonces resulta que en 2017, cuando descubren que el señor este, no Jang Hyun-suk, el dueño de la marca de relojes, andaba haciendo sus chanchullos, se dan cuenta que a Jang Hyun-suk en años anteriores le habían regalado relojes y que él había utilizado, y que esos relojes no los declaró en aduana el Jang Hyun-suk cuando regresó a Corea. Por eso es que lo están agarrando, porque el viejo, pues, dijo, ay, pues, me los regalaron esto y yo no los compré. Pero acuérdate que tú cuando entras a otro país, ahí en una hojita que te da la aduana de los países, te dice cuánto dinero en efectivo llevas, cuánto de valor llevas en tu maleta, así, y él no puso que llevaba los relojes. Cállate la boca. Y entonces por eso en 2017 lo agarraron. Pero te digo, ya desde 2017 el Jang Hyun-suk ya había estado involucrado. En 2017, cuando su nombre se vio involucrado, él fue a la fiscalía, J&G cooperó con todo y dieron su versión de los hechos. Que los relojes se los habían regalado a Jang Hyun-suk en una junta de negocios, cuando se encontraron en el extranjero, para que él los utilizara en un programa de televisión en el que estaba participando. Y hasta ahí que él no los compró, pero para evitar cualquier pedorro, él los iba a entregar a la policía, agarró sus relojitos y los entregó. Y dijo, a mí ya no me involucren, porque yo soy una figura pública. Ahí está, yo no tuve nada que ver y ni negocios he hecho con ellos. Y hasta ahí. Y como el caso se cerró, se puso en stand-by, porque el señor, el CEO, no estaba en Corea. Pero ahora traca. Se reabrió y al primero que involucran es al Jang Hyun-suk, porque la fiscalía lo ha fichado ya. Y entonces ya salió Wai-ji a decir, oigan, miren, para empezar, él no es el principal culpable, él es parte de los involucrados y nos parece un poco nefasto que la fiscalía esté utilizando el nombre de Jang Hyun-suk a unos cuantos tiempos de que se acabe el tiempo que tienen para investigar y que lo estén culpando a él directamente. Los relojes ya fueron entregados, sí no se declararon, pero porque eran para una promoción. Mientras sean peras o sean manzanas, el nombre de la Jang Hyun-suk nuevamente está embarrado en problemas legales, en investigaciones que tienen que ver con negocios ilícitos dentro de Corea. Así que, pues, bueno, hay a ella que la ayude Diosito y que, pues, ahora sí que a ver cómo sale, porque la señora, mira, lo que el público de allá de Corea está diciendo que pareciese que la ley coreana está empeñada en arrastrar a la Jang Hyun-suk a cada momento para que al público se le olvide pues lo que ha hecho en el K-pop y únicamente lo recuerde por las cosas malas que ha hecho. Y mira, esto yo pareciese que sí. La verdad es que yo no meto las manos al fuego por el señor. A mí ni me cae bien. Pues hay a ellas que se arreglen con sus relojes y lo peor es que ya los entregó. Ya ni los tiene. Oye, y pasando a otro tema, la lista. Tu tía va a estar presente en el Victoria Fashion Show de este año que se va a celebrar en los New Yorks en Brooklyn y que supuestamente los directivos de allá del Victoria's Secret dijeron que este año va a ser totalmente diferente a otro, va a ser más inclusivo que otros años y le han dado como una renovación al show. Todo esto fue anunciado por Billboard. ¡Lisa en el mismo escenario con la Cher! ¡Cállate el hocico! Ante esta situación, Lisa ya habló y dijo que es un honor que a ella la estén invitando, que para ella es... O sea, el Victoria's Secret Fashion Show es como de lo más top de la moda. Es un evento, además, muy importante a nivel mediático y para ella es muy gratificante estar incluida en este show al lado de grandes mujeres empoderadas, mujeres fuertes. El Victoria's Secret Fashion Show es una noche icónica en la moda y estoy muy emocionada de ser parte de su regreso con tantas mujeres increíbles y poderosas siendo parte del espectáculo. Va a ser una gran noche porque recordemos que también el Victoria's Secret Fashion Show había estado envuelto en muchas controversias en los últimos años y creo que se había cancelado, ¿verdad? La verdad es que yo no estoy como muy enterado pero creo que sí no se había llevado a cabo algunos años y por eso Lisa está diciendo que el regreso y mujeres empoderadas porque va a estar Tila y Cher. Yo a Tila no la conozco, la verdad, pero a la Cher sí la ubico porque ¡Ay, tu peli! O como canta esta, ella. Definitivamente, YG era una prisión para ellas. Lo están haciendo increíbles y creo que sigue siendo una prisión. Creo yo que las agencias coreanas siguen siendo una prisión para los idols de K-pop. Entonces te digo, lo está haciendo muy bien Lisa y luego además el público, ahora, porque el público de allá de las Asias de Corea ha elogiado la forma en la que Lisa ha estado evolucionando en su estilo como una verdadera representante de la moda y sí han hablado justamente de esto que YG las tenía como muy cuadradas, como las tenía muy estancadas en mantener únicamente el concepto de Blackpink. Aún así, ellas estuvieran trabajando por separado como que YG sí las quería seguir manteniendo en ese concepto y no las dejaba experimentar. Entonces, el público está muy contento con todos los cambios y con toda la evolución de cada una de ellas, pero hablando en el caso de Lisa, pues por todos los eventos en los que ha estado participando, recordemos que recientemente estuvo en los MTV Video Music Awards. Y pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones. Recuerda que yo soy Shiro, esto fue Chisma Coreana y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.